Música Cantando por la cora con la rima, ama llegué pa' aquí Cantando por la cora con la rima, ama llegué pa' aquí Nunca vi de cosa luna como en la cuna, yo vi de así Nunca vi de cosa luna como en la cuna, yo vi de así Es un caballito para la rima, hay que quedar y ver la Navidad Es un caballito para la rima, hay que quedar y ver la Navidad Que dentro la misa, barra, bambino y harra, hay que beber Que dentro la misa, barra, bambino y harra, hay que beber Es un caballito para la rima, hay que quedar y ver la Navidad Es un caballito para la rima, hay que quedar y ver la Navidad La rima, la rima, la rima, la rima, la rima, la navidad Es un caballito para la rima, la rima, la rima, la rima, la rima